Hasta Puerto Natales llegó la Superintendenta Nacional de Casinos Vivien Villagrán para reunirse con autoridades con el objetivo de realizar un nuevo llamado a licitación para un casino como foco de turismo en la comuna, pues las dos licitaciones anteriores en este proyecto se declararon desiertas. El casino de Natales está ya prácticamente extendiendo sus plazos en lo que es la antigua normativa y lo que queremos, junto con la alcaldesa, es avanzar hacia un proceso de modernización, poder ingresar a lo que es la nueva ley de casino que tiene barcos regulatorios mucho más modernos y que permite no solamente el desarrollo en el ámbito de los juegos, sino que de infraestructura turística que en esta comuna y en esta provincia es un elemento fundamental. Y en ese aspecto, junto con el gobierno regional, estamos buscando poder entregar todos los elementos a la superintendencia para que la próxima licitación sea atractiva. Para nosotros como comunidad natalina, como municipio, es una gran noticia por cuanto en alianza con el gobierno regional estamos totalmente dispuestos y ya nos a colaborar en todo aquello que diga relación con las condiciones especiales a través de la municipalidad y el consejo municipal para poder aportar, digamos, en el proceso de licitación de manera que esta vez resulte exitoso. Esperamos que esta vez el proceso sea totalmente exitoso y nosotros como municipalidad estamos totalmente dispuestos a colaborar en este proceso. La idea de las autoridades es establecer un casino con los estándares de los que se pueden encontrar en las principales ciudades del país, como en Punta Arenas, con salones de espectáculos, entre otras características. La ley de casino, una de las cosas que busca es promover el desarrollo turístico local y eso a través de la oferta de entretenimiento. Y la oferta de entretenimiento no es solo la sala de casino, es justamente parte de las ofertas complementarias y eso obviamente genera un atractivo especial que potencia obviamente las posibilidades que tienen los turistas y los locales de poder asistir a este tipo de instalaciones. Ahora los pasos a seguir es encontrar un terreno para la futura infraestructura y se espera tener las bases de la licitación para el primer trimestre del próximo año.